Los servicios de las empresas de mensajería y paquetería de Guadalajara están siendo ampliamente utilizados por los grupos delictivos para el trasiego de drogas ilegales, armas, cigarros piratas, productos falsificados y hasta animales protegidos por normas mexicanas. Así lo hicieron manifiesto los continuos hallazgos que durante todo 2015 arrojaron los operativos de la PGR, Policía Federal, la Fiscalía Local y la Policía de Guadalajara. Marihuana, metanfetaminas, heroína, cocaína, cargadores de armas, relojes falsificados y ejemplares de reptiles fueron detectados por las autoridades en cargamentos de estas empresas, ya sea como origen de estos envíos, puntos de paso o su destino. En 2015 se dio cuenta de 29 golpes, donde se aseguró 1.1 toneladas de marihuana, 7.8 kilos de heroína, 1.07 kilos de metanfetaminas, 75 gramos de cocaína y 2 millones 569 mil cigarros ilegales. La droga se había ocultado en lotes diversos, desde productos ortopédicos, bolsas de jamaica, zapatos, telas y el interior de quesos, marcos de pinturas, figurillas de cerámica y juguetes de madera. 23 de los hallazgos se dieron en empresas de Guadalajara, en 18 fungiendo como punto de origen de los envíos, en 2 como destino y en 3 como punto intermedio del trasiego. En los 6 restantes las empresas se hallaban en Tlaquepaque, todas como origen de los paquetes con excepción de un caso en el que se preveía la llegada de un cargamento de 1.200.000 cigarros piratas. Estos operativos sobre firmas de paquetería locales confirman a Guadalajara y Tlaquepaque como plataformas para el trasiego de drogas a otros puntos del país. Esta función suya había sido señalada desde 2014 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su evaluación global de las drogas sintéticas. Ahí la oficina marca a ese par de municipios como sitios de salida de cargamentos de metanfetaminas hacia el norte del país. Es remarcable por ello que la totalidad de estos operativos dieron con este tipo de cargas con droga solo en empresas de Guadalajara y Tlaquepaque, justo como lo indica Naciones Unidas y no en ningún otro municipio de Jalisco.